laurita artiega y fabián presentan pelucas y postizos la nueva industria de la moda el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata aquí por la señal de rtu y nuestro canal youtube pelucas y postizos en pelucas y postizos inauguramos la gran casa del juguete son más de cinco mil modelos de juguetes a su elección precios económicos del importador al consumidor juguetes exclusivos bicicletas motos carros eléctricos drones muñecas juguetes inteligentes contamos con luces y adornos navideños todos los disfraces para personificar su nacimiento viviente noel noela superhéroes navideños también contamos con trajes sexys navideños recuerde que en nuestro edificio tenemos piñatería salón de belleza extensiones naturales sintéticas y orgánicas todos los juguetes y regalos para esta navidad los encontrará en la gran casa del juguete estamos ubicados en ciudadela simón bolívar avenida de las américas diagonal al radar del aeropuerto teléfono 0 4 2 9 2 5 mil 2 5 mil 5 pedidos a todo el país vía whatsapp al 0 9 80 48 30 40 nos encuentras en todas las redes sociales como arroba pelucas y postizos pelucas y postizos en pelucas y postizos nos reinventamos para usted si ahora somos su centro comercial p y p más variedad nuevos negocios más oportunidades de encontrar todo en un solo lugar seguimos atendiendo todas nuestras líneas tradicionales como pelucas y todos los servicios de peluquería contamos con línea blanca y la venta de carros y bicicletas electrónicas centro comercial p y p está ubicado en la avenida de las américas diagonal al radar del aeropuerto teléfono 2 92 5 mil 2 92 5 mil 5 o escríbanos vía whatsapp 0 9 88 00 36 58 o al 0 9 80 48 30 40 síganos en todas las redes sociales como arroba pelucas y postizos peipe el centro comercial que está de moda y y y y y y y y y cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré 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 erguida frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo yo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los dueños te me rompan en pedazos resistiré resistiré ¡Bien! 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga el cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los dueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Sorpresa, sorpresa mis queridos amigos Qué linda canción Es una canción muy motivadora Una canción que ha sonado todos estos meses Que hemos pasado difíciles No solamente Guayaquil, Ecuador Sino todo el mundo entero No queríamos cantarle No queríamos dejar de cantar esta canción Que prácticamente eso es lo que queremos Motivar Motivar a nuestros amigos A nuestros familiares A nuestros clientes Fabián Y si saben que esta canción Lo grabamos el día de hoy Hoy lo grabamos esta canción Y disculparán la pollita Porque en la próxima ya nos aprendemos bien la letra Y lo vamos a cantar así Sin esta pollita Así es que espero que les haya gustado Sinceramente Si saben que en el fondo No estoy tan alegre Estoy un poquito triste Fabián Ahora pregúntame el por qué Cuénteme el por qué El por Porque estamos ya por quemar este año Yo sinceramente Deberíamos estar felices por quemar el 2020 Que ha sido uno de los peores años Los peores años de nuestra Vamos a estar felices Que se vaya pero con todo Y que venga un año mucho mejor Claro, así es Así es Yo pienso que también Quiero agradecer la presencia De nuestro personal No solamente nuestro personal Sino nuestros proveedores Todos los años he tenido Y el honor de tenerles conmigo Pero bueno Vean ustedes que están bien ubicaditos Están separaditos Están con las debidas Restricciones que nos han puesto Por aquí nuestras autoridades Está tapado la boca Nadie puede hablar Están solamente nosotros Sin el cubrebocas Nadie habla Quiero agradecer la presencia De Luchito Arias También que se encuentra aquí Muchísimas gracias por el apoyo El apoyo El apoyo de todo el año Que han venido con estas chicas Muy hermosas Que han hecho prácticamente El opening De todos los programas De pelucas y postizos Todo el año De agradecimiento a ellas Y a los padres de familia También que lo han dejado Colaborar con nosotros Muchísimas gracias A todas las chicas Muchas gracias chicas Sé que faltan más Hay unas chiquititas también Que también vienen Pero obviamente Por la situación Con la que hemos estado pasando Entonces hemos marcado Una norma de cuidado ¿Verdad? Bueno en mi caso Gracias licenciada Gracias Fabián Como lo dije No solo este año Muchos años trabajando con ustedes Gracias por la confianza Gracias a mis niñas De que todos los lunes Para qué Siempre me han dado la mano Han creído en mi escuela En este proyecto Y aquí están apoyando Siempre Gracias en verdad Entonces hacemos la grabación La grabación del programa Claro que si todos los días Lunes hacemos la grabación Para hoy domingo Pues que se vea en vivo Bueno ahí escuchando hablar Yo creo que se vea en vivo Yo creo que todo el mundo Tiene cábalas Ya les voy a preguntar Luchito usted se queda aquí Se va a quedar en Guayaquil Aunque se vea Ahí está Yo otra vez Otra vueltita Yo me doy otra vuelta Porque quiero hacerme Dos viajes en este año Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Atrás de Atrás de Escuela de Arte Esta es una de las cábalas Que siempre hace La gente cuando quiere viajar Pero lo malo Que van vacías No si pesa Fabián Ahí está la ropa Vamos a llevar la ropa vieja Para después comprar la nueva Bueno Hay que decir algo Hay que decir algo Porque realmente Yo sí estoy deseosa De que este año que viene Fabián El dos mil veintiuno Que el dos mil veintiuno Sea de lo mejor Que ya ojalá Se quede este veinte veinte Para no recordar Aunque yo creo que No nos vamos a olvidar De este veinte veinte Así es ¿No es cierto Luchito? Esperemos que este nuevo año Nos vaya bien Para todo el país Para todo el mundo Sobre todo para la economía Reactivarla Y poder hacer las cosas Planificadas Que tenemos estancados Todo este año Y sí Que venga un dos mil veintiuno De felicidad De trabajo Sobre todo Y de salud De salud Salud Lo más importante Porque ¿Qué vale tener plato? ¿Qué sé yo? No tenemos salud Un micro Bueno también Nuevamente el agradecimiento A todos los proveedores Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar apoyando Con poquito Alza la manito Ha sido una temporada Súper fuerte Muy dura Muy dura Muy dura la temporada Se encuentran aquí Pero Por eso Te digo Fabián La verdad no sabíamos Cómo iba a reaccionar Estos meses Desde octubre Estaremos Teníamos una preocupación Todos con ustedes Se produce Van a recibir un buen trato Y un buen producto Que es importante Por parte de todos los proveedores Eso les digo chicos Yo cada vez que viene Mi personal por acá Digo oren Fabián Oren Traen sus cositas Enseguidita se venden Pero no hemos tenido Ese potencial Que hemos tenido En otros años Octubre Noviembre Diciembre Pero vamos a ponerle fe Pedirle a Dios Que todo cambie Y que sea todo Para bienestar De todas nuestras familias Bueno pero este próximo año Vamos a tener muchas sorpresas Por parte de los proveedores también Por parte del centro comercial Es siempre algo diferente Innovando algo Siempre mejorando Que es lo que tratamos Así que usted siempre va a encontrar Lo mejor Aquí en este centro comercial Pelucas y postizos Bueno Para la gente que no sepa Fabián Nosotros hemos incrementado Algunas líneas No nos hemos quedado quietos Hemos incrementado La línea blanca Fabián Donde hemos tenido Un gran surtido Y agradeciéndoles De todo corazón Al público Que ha venido Como tú dijiste Hace un momento Es una bendición Fabián Es una bendición Después de Dios Después de Dios Hemos tenido La bendita De televisores De cocinas De refrigeradoras A los scooters El área de belleza El cabello Todo espectacular Chicas Eso yo quiero recordarles Muchachas Chicas Y los esposos Para que le den la platita Miren que todavía Nos falta ¿Cuántos días? Estamos 27 hoy día Estamos 27 Para 31 Están al tiempo Porque chicas Por favor No cometan el error No cometan el error No comiencen el año Con 4 pelos Empiecen con Bastante cabello Pueden venir Pueden venir A la sección De peluquería A ponerse muy bonitas A ponerse unas extensiones De cabello natural Sintético No importa No importa Pueden ponerse también Unas pestañas postizas Arreglarse las uñitas A ver Vamos a ver ¿Qué nomás haría Fabián? Yo me pondría Los levanta chichis Los levanta pompis Me hago un buen planchado Un buen alisado Un buen tratamiento De cabello Lo importante A un buen tatu de cejas Un delineado de labios Tenemos que comenzar El año Renovados Renovados Oiga ¿Qué te vas a hacer tú? Fabián Yo No sé Ahí te corta la cabeza Un revo de crecimiento Un revo de crecimiento No sé Que estoy viejito Por eso no ¿Cuál es la cava La tuya de este año? O cada año La verdad yo soy aburrido Ninguna Con gente aburrida Nada Fabián Preguntamos por acá Vamos preguntando las cábalas A ver Hacemos una pausa un ratito Vamos con las chicas ¿Cuál es tu cábala De cada año? Ninguna No tiene cábala Tiene que ser alumna Pues a ver ¿Cuál es tu cábala De este año? A ver No sé Usa ropa roja Come uvas Da la vuelta con la maleta ¿Cuál es tu cábala? Comer uvas verdes ¿Por qué? Porque dice que trae suerte Pero ¿Y las negras? Pues no tengo suerte Tiene que ser positiva Bueno Fabián Mira mira Escúchame Otra cábala Vamos a ver Nosotros no lo hemos dicho Porque solemos ir Todas las noches A las 12 de la noche Pero yo creo que ya no vamos a poder Nos vamos a la puerta de una iglesia Nos vamos a la puerta de la iglesia Y nos comemos las 12 uvas Pidiéndole a Dios Son costumbridos Le pedimos a Dios Que por cada uvita Pedimos por todo el mundo Con la fe Con la fe ¿Cuántas uvitas son? Dos uvitas Dos uvitas Por cada mes Cada mes Cada uvita pide que te ganan la lotería ¿Cuál es tu cábala? Bueno aparte de comer las 12 uvas Nosotros también vestimos una prenda de color amarillo Y cuando solíamos quemar el monigote Pateábamos para eso representaba todo lo malo Para que Pero ahora los monigotes No se puede quemar ¿Qué vas a hacer? No, no Pues entonces en ese caso Son las 12 uvas Y el primer viejo mal parqueado lo patea Bueno ya, ya escucharon Acá ¿Cuál es tu cábala? Solamente comer las 12 uvas nada más Siempre he sido traición en mi familia ¿Rojas, verdes, amarillas? Rojas Mi mamá específicamente quiere roja Y hablando Fabián de rojo Del color Miren Yo me he puesto de roja Porque pienso brindar amor A todo el mundo de aquí en adelante Amor, amor, amor y amor La soltera por si acaso Vámonos por el lado de acá Acá estoy yo Con otra de las chicas Rojo, rojo significa amor Estamos listos ¿Cuál es la cábala de cada año? Igual comer las 12 uvas Pobre uva ¿Qué culpa tienen? Todos se quieren comer uvas Nada más Acá Tu cábala Mi cábala es bañarme con champaña Tiene plata, ¿no? Se baña con champaña No se baña solo con agua Ah, cierto Por el lado de acá Mire que tenemos aquí A ver La futura reina de Bucay La futura reina de Bucay Está con nosotros Trámalo por acá Una vueltita Una vueltita Ahí está Trámalo por acá esta niña Está proponiéndose al día Para ser la futura reina de Bucay Sí, sí Ha venido a invitar Vino con la mamá por si acaso Sí, ajá Sí A ver Bueno, esta niña la invitamos La invité porque la vi tan bonita Quiero felicitarle a toda la gente de allá de Bucay Que es un lugar hermoso Es más, cada vez que vamos el primero A donde la Virgencita de Agua Santa Que somos devotos Que vamos a baños Nos quedamos comiendo en Bucay la fritada En Bucay no es donde Lorena Bovín También Sí, también Es de tu zona, ¿no? Bueno, ella vino como cliente Pero yo me enamoré de esta niña Bueno, tomenlo en buen sentido de la palabra Miren, miren el cabello que se compró Los chicos dicen que se saca un ratito No molesten Estamos aquí Sí, sí, baje un poquito Un toque, un toque Miren la belleza de esta niña La belleza natural Y quiero que vean La belleza del cabello también fue Que se compró Fabián Miren Ni siquiera se nota Sí, cabello lindo, lindo Mi hija Me enamoré porque yo dije Esta niña va a ser la futura reina de Bucay Y tiene cualidades Tiene cualidades Correcto Ahora sí, dime ¿Cuál es la cábala de cada año tuya? Pues la cábala de cada Buenos días Pues la cábala de cada año mía es Vestirme de amarillo Y ponerme debajo de la mesa Felicidad ¿Por qué debajo de la mesa? ¿Debajo de la mesa? ¿Del susto o qué? No ¿Por qué te pones debajo de la mesa? Para que lleguen amigas Personas que me den amor Eso significa No, no sabíamos Yo tampoco Si, primera vez que lo escucho Vamos a meternos abajo de la mesa también No, yo no me bajo de la mesa Salgo corriendo Yo me voy Yo nomás me meto abajo de la mesa Cuando hay temblor Pero linda Mira, mira Este cuerpo hermoso Esta niña Sinceramente sí vale la pena Que esta niña va a ser la futura reina Todavía no tiene la edad Anda con la mami Que le invitamos cordialmente Vamos a parar un rato más El primero Fabián Para ir comiendo Ellas nos van a esperar allá Nos vamos por Bucay Nos vamos por Bucay Espéranos con el chancho Pilas ahí Bueno, continuamos Continuamos Muchísimas gracias A ver, ¿qué me falta? Acá estamos Otra reina ¿De dónde eres? De la Argentina Argentina es la que cruza Es la que cruza Argentina es la que cruza A ver, ¿la cábala de caño tuya? Me tiene de blanco ¿De blanco? Sí, para traer buenas vibras Siempre No comes nada O sea, que te muere de hambre ese día O sea, lo que se puede comer, ¿no? Para lo que alcance el presupuesto Bueno, ya la escucharon Muchas gracias Ahí está la cábala Se viste de blanco Su cábala es dar vueltas con las maletas Yo con las maletas Y también, también También tengo Lo tuyo de interior, amarillo, rojo Yo dije que no hacía nada Pero este año Me tocó todo de blanco De blanco también De paz Para paz Paz, paz Y el que significa billete ¿Cuál es esa cábala? No sé, ¿cuál es esa? Hay que preguntarle No lo sé Alguien que tenga una cábala Para aquí el amigo Para Lucho Algo algo que sea interesante Se mete en las maletas Creo que depende Plata, ropa Cosas así, no sé Bueno, a ver Yo pienso Más que las cábalas, Fabián Es el Digamos La bendición de Dios La persona que vive con Dios Todo le va bien Así es, ¿no? Que dicen ustedes Por ahí el público Quien vive con Dios Todo le va bien Mira allá doña Mari Ahí está doña Marita Que está bien cubierto Primer año que estamos así Se parece ninja Doña Marita Así no me acerco Sí, chicos ¿Saben una cosa? Que yo tengo también Una sorpresa No sé cómo estamos Les tengo también Una sorpresa Que ya ¿Cuál es? La otra canción Que también lo grabé Pero Pero yo no quiero Que me lo tomen Ay doña Laurita Será por los 65 años Que ya No, 15 años Que tengo Ya está viejita Se está dedicando Solamente a las canciones De Dios No Lo que pasa Que hoy en día Como que nos hemos Alejado de Diosito Nos hemos alejado Fabián Tenemos que acercarnos Pedirle perdón Y pedirle toda la bendición No solamente para el año Que viene Sino para toda la vida Para nuestra familia Para nuestros hijos Para nuestros amigos Para Yo aquí en este caso Sería para nuestros clientes También Que todo les vaya bien Para que puedan venir Donde nosotros Estábamos hablando Fabián De las líneas Que hemos incrementado Seguimos con la línea De piñatería Fiestas infantiles Aunque así Separaditos Como ven Que aquí estamos En este día Pero a veces La gente No deja de hacer Una fiestita Para su hijito Su hijita Su papá Su mamá Que se yo Aunque sea en corto Como se lo dice Aquí en este local Encuentran de todo No necesitan irse A ningún lado Aquí encuentran de todo Fabián Así es Lo principal Ya saben la atención Nuevamente aprovecho Para agradecer A nuestro personal A nuestro personal Que ha estado A lo menos En este tipo de pandemia Todavía están trabajando A este personal Que ha estado En las buenas Y en las malas Hasta el último Con nosotros Han habido muchos cambios Pero que pronto Han meritado Por la situación Esperamos a futuro Ya estar mucho mejor Pero de verdad Las gracias a ustedes Por estar en las buenas Y en las malas Con nosotros Apoyando A toda hora Se puede decir A todo momento A todo minuto Hay personal Que de verdad Vale la pena Así que muchísimas gracias Así es Eso también A veces me vuelve Para poner triste Porque oiga Para uno crecer No crece solo No se crece solo Aquí en este caso Por ejemplo Yo tengo desde mi madre Trabajando en una isla En la parte de arriba Mis hermanos también trabajan Aquí en este mismo lugar Y nuestro personal Que prácticamente Es una familia más Para nosotros Aquí nuestro personal No es un empleado No es un empleado Cualquiera Nuestro personal Amplía nuestra familia Tenemos algunas Algunos Está mismo Carlos Asensio Está Alexis de Tattoo Está Diana Alexis ¿Cuántos años está aquí? Venga Venga Está Melba Esta misma está Melba ¿Quién más tenemos? Está Jessica La señora María Hay bastante personal Alexis Buenos días ¿Cómo está el tatuador? Muy buenos días Al público televidente Aquí trabajando ¿Cuántos años trabajan? Unos 11 años Más o menos 11 años Y poniendo más bella Todas las mujeres Usted debe haber venido Con camiseta amarilla Roja Blanca ¿Y cuál es la cábala De la pura Bueno Comer Lo normal Las 12 uvas Al final Comer chancho Comer chancho Bueno Comer chancho Muchas gracias Alexis Pero igual Alexis Va a poner bonita En estos días Ya tiene separado Algunos 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 clientes Que van a hacerse Las chicas Van a hacerse Bueno ¿Quién más está? Está Juan Carlos Está Giovanni Está el señor Carlos Rosales También Giovanni está ya como 15 años Con nosotros Carlos Asensio Está como ¿Cuántos años? Está Alex 11 años Alex también está Como 9 años Son gente Los antiguos Somos con todos La licenciada Cecilia Cuenca Ella está 22 años Con nosotros Bastante gente Y bueno Muchísimas gracias Está la isla De señor Patricio Orteaga Sí La isla La isla de Eduardo Arteaga Tenemos una nueva isla También acá de Las Fajas Está con nosotros Otra isla Tenemos de todos Lo que son pañales Para bebés Está la señora del bar Que también tiene tiempos Un nuevo local De boutique Linda ropa Lo estoy viendo Linda ropa Pero solo para delgaditas Yo prometo En este año Bajar de peso Ya me propuse Pero después de comer El chancho Es que a mí me encanta La carne gordita A mí me encanta La carne gordita Y eso es lo que me hace engordar ¿A quién no le gusta el chancho? ¿Le gusta el chancho? Alza la mano Ellos cubran Ella no va Son line Nadie come Fabián Fuera Katia 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 Me hace emocionar Y le cambié el nombre Katia Cardoso La famosa cantante Pero ahora Y es periodista Oiga Usted está participando En algo Parece que le vi en las redes Bájese un poquito Buenos días ¿Cómo está Puebla Ecuatoriana? Para mí es un grato Enhorabuena Estar aquí con todos Y cada uno de ustedes Compartiendo Esta reunión Integración Del fin de año Pero que viene un año Lleno de éxito Y de mucha propiedad Para todo el pueblo ecuatoriano Si estoy participando Como mejor presentadora Del Ecuador En TV online Y TV digital Pues no Así que invito A todas las personas Que en este momento Por favor sigan La página de Arroba Premio Satón Busquen mi nombre Katia Rizor Y automáticamente Me dan el like Del voto Para poder ganar El simple hecho De estar participando Yo pienso y considero Que eso ya me hace Una ganadora Así que muchas gracias A ustedes Puebla Ecuatoriana Por confiar en mí Y en mi trabajo Muchas gracias Bueno usted vino De rojo con negro Bueno el rojo está bien El rojo es rojo De verdad Amor es Yo pienso que Amor te va a dar Todos los seres humanos En nuestro corazón Y el negro También significa Elegancia y glamour Ah ves mira Todo se la sabe Katia Pero oiga Si está cantando también Ahorita no hay contratos Claro en estos momentos Sí han sido un poco duro Pues no Por eso de la pandemia Pero gracias a Dios Piense y considere Que todo es gracias a Dios Pues no En muchas de las redes sociales Se puede hacer Muchos negocios Se puede vender Y aparte el periodismo Que cuenten los temas En mi caso Que ya también tengo Con ustedes años Aproximadamente Como unos 7 o 8 años De la primera vez No quería quedarse atrás Sí o no Tu primera vez fue hace 7 años Sí Con ustedes Con ustedes Contigo especialmente Con la licenciada Claro que sí Bueno Han pasado por aquí Muchas personas Pero yo aquí Soy amigo de todo el mundo Y muy linda gente Trabajadora Luchadora Responsable en el trabajo Que ha hecho que día a día Esta empresa Bueno crezca un poquito más Así es Claro que sí Bueno Esta temporada Bueno Ahí está aguantando Pero olvidemos Olvidemos de los malos Fabián Bueno ya Estamos preparando Estamos preparando Ya el platito de chancho Y el platito de pavo Para los que no puedan comer El chancho Comen el pavo Así es que chicos Acá que son live pavos Ay también No sé por allá Nuestro chef Tendrá listo también Las copitas de champán Para poder brindar Por fin de año No importa Adelantadito Ahí viene Giovanni Por ahí Aquí no tenemos que estar Tanto tiempo Denos una canción más Miren Aquí hay un valsecito Vamos a un corte O continuamos A ver Termino con la canción Termino con la canción Escuchen Pero déjenme explicar primero Esta canción Durante esta pandemia A veces cuando yo estaba Cerrada del negocio Uno escuchando Canciones de Dios Ah les quería aclarar No me vayan a pensar Que soy curuchupa Cuidado Espérenme un momentito Espérenme un momentito Luis Cuidado Cuidado O sea Yo soy una mujer creyente Una mujer de fe Una mujer agradecida Con Dios Con la vida Por todas las cosas No solamente las buenas Uno tiene que agradecer Uno tiene que agradecer De las cosas malas También Porque de las cosas malas Uno aprende Entonces La persona que Aprende Pues ya no vuelve A cometer los errores Ni nada por el estilo Pero yo Como les digo Soy una mujer De mucha fe Yo quiero agradecer A mi Dios Infinitamente Aquí hace 45 años Llegué a esta ciudad Que me abrió las puertas Cuando viene muy jovencita Vine con mi niño Tan pequeñito También Que comencé En el mercado central En un puestito Donde le dormía A mi niño Debajo del tablero Le dormía en un cartón Y ahora que ya es un hombre Que lo ven ustedes Mi familia también Tanto yo Mi familia Mi madre Mis hermanos Todos hemos crecido Gracias al esfuerzo Y nosotros honrando A esta ciudad Que la amamos Al menos yo Lo amo De todo corazón Esta ciudad Para mí Es mi vida Es mi vida Si bien es cierto Yo soy nacida En la ciudad De Cuenca Esa ciudad También lo amo Porque yo nací allá Pero esta ciudad Guayaquil De mis amores La que siempre le canto La que siempre le alabo Sinceramente Es algo Pero indescriptible Lo que yo siento Por esta ciudad Y quiero darle gracias A toda la gente Que son mis amigos Que me han dado la apertura Que me han ayudado A crecer Muchísimas gracias De todo corazón Les deseo El mejor De los años Una infinita Salud Les deseo Todo Mejor dicho Todo lo que me desen A mí Les deseo El doble Y el triple Miren Esta canción Se llama Yo vi llorar a Dios Y a mí Cuando yo la escuché Por primera vez Esto es un cover Cuando yo la escuché Por primera vez Dije Esta canción La voy a grabar Porque Es un llamado Tal vez A que la gente Se dé cuenta De que si estamos Alejaditos Un poco de Dios Yo no soy Una mujer resentida Si alguien De aquí Que se encuentra presente Estar resentido Con Dios Porque a veces Nos pasan cosas Y uno dice ¿Por qué a mí? No, no debemos hacer Porque todas las cosas Están Oiga Todo lo que nos pase Está bien hecho Por algo Tiene que ser Por algo Tiene que ser Así que miren Yo no voy a hablar tanto Pero esta canción Si algo fallo Por favor Excuse me Excuse me Excuse me Pero es un valsecito Hermoso Espero que les guste Y se llama Yo vi llorar a Dios Vamos 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 Anoche Soñando He visto a Dios Que por nosotros Se apenaba Porque ya nos seguimos Sus santos mandamientos Si nuestros pensamientos Se alejan de su amor Me habló con triste voz De tanto niño abandonado De la miseria atroz De muchos pueblos destrozados Porque si le queremos Y le necesitamos Porque no terminamos Que hacer llorar a Dios Yo vi llorar a Dios Y al preguntar Por qué lloraba Me contestó el Señor Que por nosotros Que por nosotros Se apenaba Porque ya nos seguimos Sus santos mandamientos Si nuestros pensamientos Se alejan de su amor Me habló con triste voz Que tanto niño abandonado De la miseria atroz De muchos pueblos destrozados Porque si le queremos Y le necesitamos Porque no terminamos Y hacer llorar a Dios Te juro disculparán Disculparán Me emociona tanto Cantar esta canción Prácticamente para Dios Y también para los seres humanos La gente que se encuentra Aquí presente Como le dije También esta canción Fueran las dos canciones Que lo grabamos Con mi hijo El día de hoy Todavía no le sé Muy bien la letra Pero ya salió Así es que Excuse me Excuse me Excuse me Está linda la canción Nos vamos con un pequeño cortecito Y volvemos Volvemos en un rato Comenzamos un ratito Pero va a ser volado Porque el tiempo es oro Sí, sí Ok, ya está el personal Míralo Escucharon chancho Pero está ubicado Poco a poco Se están ubicando Se están ubicando Ya se están ubicando Se están ubicando Bueno, ahora sí Se están desocupando Y están ubicando Se están desocupando Aquí seguimos trabajando Entonces ahora sí Vamos a un corte Vamos a un corte Y regresamos con más de Pelucas y postizos Hola mis amigas ¿Cómo están? Laurita Arteaga Les saluda De Pelucas y postizos Haciéndoles un llamado A las personas Que necesitan De peluquitas Las personas Que están recibiendo Quimioterapia La solución Se encuentra aquí En Pelucas y postizos ¿Cómo lo ves Fabián? Dime Perfecto La bienvenida A todos los televidentes Oiga Tenemos algo Que de verdad Le va a servir Algo muy bonito Muy útil Y que de verdad Va a ser una alegría Para usted Porque imagínese Perder el cabello A una persona A un hombre A una mujer Mucho más aún Hay una solución Hay solución Hasta que su cabello Vuelva a crecer Con la bendición de Dios Que sí lo va a lograr Pero hasta mientras Usted tiene que seguir Igual de bonita Miren aquí En nuestro local Tenemos como más o menos Unos 500 modelos De pelucas Colores lindísimos Inclusive Aparte de los colores naturales Tenemos con rayitos Con mechitas Con cerquillo Con flequillo Onduladas Largas Cortitas Medianas Láceas De todo modo Inclusive hasta las de canitas Pero sabe algo muy importante Que quiero destacar Para toda la gente Que nos está viendo Si usted quiere hasta regalar Usted quiere hacer un obsequio No necesariamente Tiene que venir a personas Usted traiga una fotografía O envíenos por red social O a nuestros números telefónicos O sea el 292 5000 292 5005 Envieron la foto a la persona Y nosotros le damos la peluca Exactamente igual A la que tenía Claro porque hay personas Que se sienten un poquito incómodas Y para las personas Que se van a sentir Un poquito incómodas Que no se sientan mal Porque son cositas de Dios Que a veces No hay para qué sentirse mal Pero nosotros Tenemos un lugar especial Para poderle probar Una, otra, otra, otra Y algo importantísimo También que nuestro personal Tiene una paciencia Pero totalmente buena Para poder atender Miren yo voy a hacerles Fabián Mostrarles aquí Unos cuantos modelitos Pero algo bueno también El cabello es de buena calidad Claro Buena calidad No se nota Que es peluca Tenemos sintéticas Tenemos 100% naturales Y ahora seguimos a peluca Estas son sintéticas Pero también tenemos En cabello natural Para la persona Que quiera cabello largo Aquí hay una Digamos una peluquita Que está combinada Está combinada Está con ondas No es tan larga Al ponerse No se nota nada Solamente la gente Que ya sepa Que es peluca Pero realmente No se sabe Si es peluca o no La persona que ya está puesta Tenemos como dijo Fabián En peluca natural Y en cabello natural Y también cabello sintéticas Ya acá también tenemos Cabello o pelucas Para uso diario O también por necesidad Hay pelucas con canitas Para personas Como cortes Para personas mayores Hay también pelucas Para hombres Para niños Para niñas Este corte Fabián Se da para todo tipo de personas Aquí lo vemos En cuestión de gustos Nada más Y en cada modelo Tenemos todos los colores Porque por algo Nosotros somos conocidos A nivel nacional A nivel internacional Porque nuestros productos Los llevan de aquí Al extranjero Y damos buena calidad Buen servicio Buen producto Que lo encuentras aquí En pelucas Sabes que Fabián Quería hacer una recomendación Hay muchas personas Que se cortan su pelito Y lo botan No lo boten Bueno No No les sirve Para hacer pelucas Porque aquí no hay La maquinaria Para hacer pelucas Porque si ustedes Hacen manufacturada Con su propio pelito Una peluca No le queda bien Se ve muy feíto Muy feíto Y además ¿Para qué? Si ya vienen las pelucas Con los cortes Necesarios Es más De pronto vienen Apachurradas Pero se le da la forma Con la plancha Se le enrula Y queda exactamente igual Al corte de su cabello original Lo que sí les puedo aconsejar Es que lo cuiden el pelito O vengan Para que se corten aquí mismo Para hacerles extensiones Para cuando ya Empiece a crecer su cabellito Le ponemos extensiones O sea No lo boten No lo boten Eso traigan acá Que nosotros le explicamos Cómo tenemos que hacerlo Oiga Y algo importante mamá A las personas Que tienen problemas Ya de salud Que por eso el cabello Se le ha caído O de pronto Por algún accidente Perdieron parte de su cabello Nosotros les damos Un precio súper Súper especial Para ustedes Aparte que también tenemos Un lugar Para que se puedan cambiar Las pelucas Totalmente Yo le decía Fabián Las personas Que no es por vanidad Sino por una necesidad Entonces estamos aquí Para servirle Estamos de sábado De lunes a sábado Trabajando ahora Domingos Octubre Noviembre Diciembre Y los días festivos Que caigan domingo Ahí trabajamos domingo De 9 de la mañana A 8 de la noche Estamos trabajando Todos los días Sin cerrar al mediodía Aceptamos Todas las tarjetas de crédito Y como siempre digo Si viene efectivo La va a salir mejor Porque no va a pagar Tanto interés Ahora yo lo que decía Fabián También si no quieren Comprar una peluquita Pueden comprar los turbantes Que tenemos turbantes Y tenemos pañuelitos También para que se hagan Tipo turbante En variedad de colores Y así mismo económico Igual nosotros le hacemos La invitación Para que usted venga Y pruébese los productos Totalmente gratis No cobramos la probada Es más Si usted tiene en mente Las personas que no tienen Problemas de salud Y tiene en mente Cambiarse un tono Si usted es rubia Y quiere verse Como me veré Con el cabello negro o rojo Usted viene Habla con la chica El personal Se prueba una peluca Y usted se va a dar cuenta Si le queda o no le queda Y así no va a invertir Por gusto su dinero No va a gastar Así es que Ya saben Dicen necesito No es por vanidad Sino es por necesidad Descuento totalmente especial Bueno así que Ya saben Por qué Porque aquí En Pelucas y Postizos Está de moda Y así no va a gastar ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, amigas mías, amigas queridas de siempre, mis clientes de siempre. Yo por mi parte extrañándolas, extrañándolas. Por eso les hago este llamado para que vengan. Chicas, cuidado, vayan a estar en casa descuidaditas. Cuidado, estén en casa de esa manera. Tienen que estar muy bonitas, muy atractivas. Yo sé que todas estas cosas van a pasar. Esto no va a quedar para toda la vida. Son cosas de Dios, pero Él mismo nos va a mandar la cura y rápido se va esta pandemia y las cosas van a volver como lo de antes, hacer crecer a nuestra ciudad hermosa que tenemos, la ciudad de Guayaquil, también no solamente en la ciudad, sino en el país. Y mejor dicho, todos los países del mundo, que todo se vuelva a la normalidad. Pero yo por mi parte, pues motivando a las muchachas. No estarán descuidaditas en la casa. Uno tiene que estar bonita. El hecho de que esté en la casa, no, porque no esté en la oficina, no vamos a andar bien. Aquí tienen que venir al local, que ya tenemos 45 años de experiencia. No somos principiantes en nada. 45 años de experiencia colocando las extensiones de 100% natural a todas las mujeres del Ecuador. A las mujeres más bonitas. Entran bonitas y salen preciosas. Miren, este tipo de cabello, este tipo de cabello es natural 100%. Cuidado, se dejen engañar. A veces la gente lo venden más barato, pero lo barato sale caro, dicen, ¿no? Le ponen mezclado, le mezclan las medidas, les mezclan las medidas, le pueden poner, le venden por 18, por decirle 18 pulgadas, le meten el de 16, le meten el de 14 y de 12. Como cuando está escalonadito. Este cabello, este cabello viene en enlace, ondulado y también un rizadito. Este es el rizadito, ¿ve? Este es el rizadito. Aquí. Así mismo, en variedad de colores, un cabello muy lindo, muy lindo. Aunque la gente no quiere ponerse ese rizadito. Las personas que tenemos pelo lacio queremos tener rizadito. Miren estos de aquí. Precioso. Miren, miren cómo se mueve, ¿no? Es una seda, es un cabello que es una seda, ¿ve? Un cabello lindo. 55 colores de cabello al escoger. Y también tenemos este, el bicolor. Le cuento que, miren, hace 5 años mismo ya esto salió en los Estados Unidos y fue el boom. Fue el boom. Totalmente el boom del momento. Recién hace, desde el año anterior, como empezó ahí medio a venderse así los bicolor. Pero nosotros lo tenemos. El rojo de toda la vida. Un rojo hermoso. Un rojo lindo. Así mismo, sedocito, bien bonito. Cabellos lindos. Para la gente arrebatada como yo. Yo sí me pongo este color, ¿ah? Miren ahí en verde. También se pueden poner mechitas las niñas también, ¿no? Así es que, chicas, vengan con toda confianza, ¿saben por qué? Porque aquí nosotros le dejamos el color exacto. Porque tenemos, tenemos tanta gran cantidad de colores que le combinamos y le dejamos ahí, exacto el color. Si ustedes van a otra parte, tienen un solo color y no le pueden combinar. Entonces, cuando uno se ve, se da cuenta en la parte de arriba más claro o más oscuro. No, no se ve bien. Vengan con toda confianza, estamos atendiendo de lunes a sábado. Así mismo el distanciamiento que le hemos puesto, totalmente para que estén tranquilitos. Aquí todos los chicos están trabajando con los trajes de bioseguridad, con los guantes, están con cubrebocas, con las gafitas. O sea, tranquilas. Uno tiene que ser responsable. O sea, no solamente responsabilizarse por uno o por los colaboradores. Con nuestros clientes que son nuestros angelitos, los angelitos de siempre, los que nos han apoyado toda la vida. Así es que la gran responsabilidad, además el cariño, el cariño y el respeto de toda la vida. Entonces, están cordialmente invitados. Cualquier cosita que quieran investigar, llamar al 292-5000 o al 292-5005. O en todas las redes sociales. Estamos mandando a domicilio también, estamos mandando a domicilio. Si en alguna cosita les podemos servir, llamen con toda confianza que tenemos ahí. Diez personas están recibiendo llamadas, contestando los teléfonos y enviando a domicilio también. Nos vemos. Chao. Ya estamos nuevamente con ustedes, con el programa más bonito, más pechocho de la televisión que se llama Pelucas y Postizos. Mire, vamos a hacer un poquito más corto, Fabián, el programa en este día. Ustedes ya saben cuáles son las razones. La gente no puede trasladarse. Bueno, no hay cómo viajar, Fabián. Pero yo te veo que está comiendo. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Chancho o pao? ¿Chancho y pao? Miren, a todas las personas aquí presentes. Ya saben, ya mismo vamos a hacer el brindis. Pero no quiero terminar este programa sin decirles, pues, nuevamente recordándoles a nuestros clientes. Estamos hoy jueves. A ver, no es jueves. A ver, estamos en domingo. Estamos domingo. El jueves 31. Hasta el jueves 31 vamos a trabajar de 8 o 9 de la mañana, Fabián. Estamos 9 de la mañana. De las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a trabajar. Así es que, chicas, es un pecado, pecado. ¿No? Amanecer bonita para el 1 de enero del 2021. Tienen que venir a este local, a este centro comercial, donde le vamos a poner más guapísima. Oiga, yo digo, aunque sea, no coman, pero tienen que arreglarse. Estamos con todo el personal esperándoles para que se pongan unas bonitas extensiones de cabello natural. Se pueden poner una peluquita, una colita. En pelucas, chicas, tengo lindos modelos de pelucas con cerquillo, con flequillo, con canitas, con rayitos, cortas, largas, onduladas, rizadas. Tenemos de todo, Fabián. Chicas, pueden venir a hacerse un manicure, un pedicure, un alisado, inteligente. Pueden venir a hacerse un tratamiento de cabello. Porque a veces, oye, estos días también, Fabián, yo no sé qué pasa. Será la misma tensión que hemos estado viviendo que la gente... Pues te ha hecho un cambio, Lu, ya. Ah, yo ya estoy aclarándome un poquito el cabello. A ver si hacen un enfoque porque el público está comiendo, comiendo rapidito, rapidito. Nuestros invitados están comiendo el chanchito, el pavito. Enfoque un poquito, enfoque un poquito, nomás así, rápido. Acá está Bocable, enfoque un poquito, enfoque un poquito. Muevan la manito, digan que sigan, les atendimos bien, ¿ah? Por acá, para el otro lado también. Así es que ya mismo vamos a hacer el brindis. Prácticamente diríamos de fin de año, Fabián. Ya estamos listos para hacer el brindis. Y le deseamos una vez más de todo corazón a toda nuestra gente. Que estamos aquí para servirles de todo corazón. Así es que deseamos un feliz año 2021. La venida de un... Yo aquí tengo Fabián, mira, aquí tengo tu copita para hacer el brindis. Aquí está tu copita. Por acá, Carlitos, estamos por acá. A ver, vamos a brindar. Se nos fue Luchito, ¿no? Se nos fue Lucho Arias. Luchito, ¿dónde está Luchito? ¿Dónde está Lucho Arias? Bueno, brindamos los dos, no hay problema. Hasta que come Chancho allá. Está comiéndose, está, pero ahí... Hasta el personal dejó de estar sentados ahí, donde estaban sentados, porque están... Sí hay, sí hay para todos. Bueno, brindemos con el público que se encuentre en los hogares, Fabián. Brindemos, brindemos. Así es que todo lo malo que se quede ahora en este 2020 y que venga todo lo mejor para todos los ecuatorianos, para el mundo entero. Brindamos una, a las dos y a las tres, alzando la copa. ¿Cómo dice el dicho? Alzando el codo se toma todo. Vamos, vamos, reventón, 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 chicos, a ver, vamos. Ya la persona que está editando el programa. Con buen champán. Bueno, este año ya no hay que ver más de viejos. Sí, sí, qué peda, pero bueno, si podemos en casa, aunque sea con... Es muy bonito, que sea, porque me algo... Reventón, con globitos, con globitos. Así es que, chicos, nos vemos el próximo año. Volvemos el 4, el 4 de enero. El 4 de enero ya estamos atendiendo. Visitando a nuestra Virgencita allá en Baños de Ambato. Vamos a ver, que Dios quiera que todo salga bien. Nos vamos a visitarle como todos los años. Recibí la bendición. Es más de lunes a septiembre, ya estamos de lunes a sábado, por si acaso. Ah, sí, sí, ya no vamos a trabajar los domingos. Desde enero a septiembre, de lunes a sábado. Sí, así. Octubre, noviembre. Octubre, noviembre, diciembre, domingo, domingo. Chicos. Oiga, tenemos muchas más sorpresas más adelante, ¿ah? Hay sorpresas aquí en el Centro Comercial. Ya saben que llega hasta la línea también detrás de Animalitos. Ay, vamos a tener una nueva línea para nuestros cachorritos. Y también la nueva línea que incrementamos ahora poquito, para los bebitos, los recién nacidos. Para tres meses, seis meses, nueve meses, un año y para los recién nacidos. Porque las mamás dan a luz y quieren aparecer con su bebito vestido de superman, con una princesa. Que se yo, oiga, se ha innovado también en este año. Así que dicen que quien, mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Nos despedimos, chicos. A coger las maletas, a viajar. A viajar. A viajar aunque se entran a la casa, pero viajes. No, pues viajamos, pero el primer viaje sería a visitar a la Virgen. Muchísimas gracias, gracias a todos, entonces a todos los colaboradores. Y también a toda la gente que ha estado visitándonos aquí con nosotros. Así es. A toda nuestra clientela, a todos nuestros proveedores. Muchísimas gracias, la mejor de la suerte. Y así que empezar un año lleno de alegría, de felicidad y prosperidad. Con entusiasmo y con salud, lo más importante. Chau, chau, chau. Nos vemos, chau, chau. En pelucas y postizos, enamoramos la gran casa del juguete. Son más de 5.000 modelos de juguetes a su elección. Precios económicos, del importador al consumidor, juguetes exclusivos. Precios económicos, bicicletas, motos, carros eléctricos, drones, muñecas, juguetes inteligentes. Contamos con luces y adornos navideños. Todos los disfraces para personificar su nacimiento viviente. Noel, Noela, superhéroes navideños. También contamos con trajes sexys navideños. Recuerde que en nuestro edificio tenemos piñatería, salón de belleza, extensiones naturales, sintéticas y orgánicas. Todos los juguetes y regalos para esta Navidad los encontrará en la gran casa del juguete. Estamos ubicados en Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto. Teléfono 04-292-5000-292-5005. Pedidos a todo el país, vía WhatsApp al 0980-483040. Nos encuentras en todas las redes sociales, como arroba pelucas y postizos. Pelucas y postizos, está de moda. En Pelucas y Postizos, nos reinventamos para usted. ¡Sí! ¡Ahora somos su centro comercial P&P! Más variedad, nuevos negocios, más oportunidades de encontrar todo en un solo lugar. Seguimos atendiendo todas nuestras líneas tradicionales como... Pelucas, extensiones de cabello, disfraces, piñatería, tatuajes, juguetes, bazar y todos los servicios de peluquería. Contamos con línea blanca y la venta de carros y bicicletas electrónicas. Centro comercial P&P está ubicado en la Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto. Teléfono 292-5000-292-5005. O escríbanos vía WhatsApp 09-88-0036-58. O al 09-8048-3040. Síganos en todas las redes sociales, como arroba pelucas y postizos. Peipe, el centro comercial que está de moda. Laurita Arteaga presentó Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Aquí, por la señal de RTU y nuestro canal de YouTube, Pelucas y Postizos. Pelucas y Postizos. Cuando estoy contigo, ser bueno de este mundo. Ya.